Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del servicio informativo de TVCOP. Este día viernes y como siempre nos reencontramos a través de la pantalla de Canal 13, donde le damos prioridad a las noticias locales y regionales para que usted se informe de lo que sucede aquí en nuestra ciudad. Tuvimos una semana con temperaturas muy bajas realmente y les informamos que se mantienen para este fin de semana. Así que a prepararse porque se viene un fin de semana muy frío como para quedarse en casa. Vamos ahora a los títulos, volvemos enseguida y desarrollamos toda la información. Soledad Martínez hizo anuncios en conferencia de prensa. La doctora María Soledad Martínez anunció la obra de Gas para la ciudad, que en algunos casos solamente será extensión de redes y en otros casos con la instalación de la red. Los sectores beneficiados son Cañadon Este, Barrio Trasandino, El Alto Zapalino, Zona 2, Jucaid, Bella Vista, Toma Joven, René Favaloro, Ruca Bueney, Cañadon Este, Michacheo, Sección 15, 20 de Febrero y Loteo Tránac. Soledad Martínez expresó que el gobierno provincial a raíz de las inclemencias climáticas anunció la resignación de fondos de la ley 2615 a todos los municipios por igual, hayan tenido o no daños sufridos en ocasión de la emergencia y a la proporción que corresponde a la ley de coparticipación. A la ciudad de Zapala le correspondió una suma de 2.130.000 pesos que a criterios de las autoridades provinciales debían destinarse a obras de remediación y reparación de la emergencia. Semana Mundial del Parto y Nacimiento Respetado Desde el año 2004 y por iniciativa de la asociación francesa se celebra la Semana Mundial por el Parto Respetado. El objetivo de esta conmemoración es llevar el tema a la humanización y el respeto en el parto y el nacimiento a los diferentes medios de comunicación como estrategia para que la población en general se informe, debata y reflexione sobre algún tema específico relacionado con el parto o el nacimiento. Talleres en la Casa de la Juventud Si tenés entre 12 y 25 años de edad podés inscribirte en los talleres que la Casa de la Juventud dictará a partir del 2 de junio en horarios de tarde. Los mismos se extenderán hasta diciembre y estarán avalados con certificación. La Intendenta de Zapala anunció hoy mediante conferencia de prensa la obra de gas para la ciudad la cual tendrá 560 beneficiarios directos y 600 beneficiarios indirectos que corresponden a la sección número 15. Se destinarán a dicha obra aproximadamente 2.130.000 pesos. Recordarán ustedes que con motivo de la última emergencia climática que tuvimos en la provincia que en realidad estuvo distinto a niveles de intensidad pero que se sintió con mucho impacto en muchas áreas de la provincia el gobierno provincial dispuso un par de reuniones con todos los intendentes la última se realizó en presencia del gobernador en el espacio DUAM y se anunciaron un par de definiciones que tenían que ver con asistencia financiera o acompañamiento para los municipios, en particular para los más afectados por esa inclemencia. En ese marco el gobierno provincial anunció la reasignación de un remanente de fondos de la ley 2615 a los municipios en a todos los municipios por igual, hayan tenido o no daños sufridos o en ocasión de la emergencia y en la proporción que corresponde por la ley de coparticipación. A la ciudad de Zapala le correspondió una suma de 2.130.000 pesos que a criterio de las autoridades provinciales debía asignarse prioritariamente a obras de remediación y reparación de la emergencia. En esa oportunidad le planteé al jefe de ministros, al señor Jorge Lara, que en la ciudad de Zapala la inclemencia se hacía sentir en particular vinculada con el mantenimiento y el estado de las calles, pero que afortunadamente en materia de infraestructura de servicios la ciudad estaba bien dotada en materia de agua y cloaca, que fueron de los servicios más resentidos por la emergencia y que teníamos algunas obras que hacer de remediación y de mantenimiento y de reparación integral en lo que conocemos como el cañadón, pero que afortunadamente no teníamos mayores obras vinculadas con desagües fluviales o emergencias climáticas vinculadas con la lluvia, por lo que convinimos en gabinete asignar ese fondo de 2.130.000 pesos en la realización de obras de gas en toda la ciudad que ascienden a un total de 3.130 metros lineales de obras de gas que tienen que ver en algunos casos con extensión de redes solamente y en otros casos con la instalación de la red que no existe, por ejemplo en la sección 15 y en el loteo trana, en toda la traza de la calle Fleming con el anillado correspondiente para que luego puedan hacer las extensiones de red a las distintas manzanas. Los sectores beneficiados en esta oportunidad, en el marco de estas obras, son el cañadón este, en donde se propone la extensión de redes faltantes, en el barrio Trasandino, que están señalizadas todas allí en el mapa, en el plano, perdón, en donde estamos también proponiendo la extensión de redes faltantes, en Alto Zapalino, los sectores que aún no tienen gas, en la zona 2 estamos previendo la red y el cruce a todo lo que es también las nuevas urbanizaciones de la cooperativa de energía eléctrica y del barrio de Vialidad. En Jucaíd, la extensión de la red faltante, en el barrio Bellavista, la extensión de la red faltante, en Toma Joven, extensión de la red faltante, en René Favaloro, también extensión de la red faltante, en el barrio Rucahuenei, en el barrio Cañadón Oeste, en la zona del Michacheo, en el barrio 20 de Febrero y en la sección 15 y para el loteo Tránac, estamos proponiendo el tendido de la red principal con los anillos de conexión que permiten el abastecimiento en las manzanas. Esto suma 3.130 metros lineales de cañerías de gas, tiene un impacto en un número estimado de 560 beneficiarios directos, que son 560 familias que van a tener la posibilidad de conectarse al gas natural. Respecto de todas las obras pequeñas y respecto de las obras de la sección 15, son 600 beneficiarios indirectos porque con esa obra, que es la más cara de las obras de gas, luego se puede hacer la extensión a cada una de las manzanas. Esta decisión se suma a la que venimos ya materializando más modestamente y con muchísimo más esfuerzo porque no contábamos con este recurso extraordinario, que se suma a las obras de gas que hemos hecho en el año 2012 y en el 2013, que implican también 506 beneficiarios directos por nuevas redes y nuevas conexiones domiciliarias. Además, quiero contarles que especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad o de mayores necesidades, la Secretaría de Políticas Sociales va a hacer, como hemos hecho en otros barrios, la vinculación con cada una de las familias para, en caso de ser necesario, acompañar la conexión domiciliaria de cada una de estas familias. Y estamos definiendo un acuerdo marco con la Cooperativa de Energía Eléctrica de la provincia, perdón, con la Cooperativa de Energía Eléctrica de la ciudad, para hacer un tendido de red de energía eléctrica en todo el loteo TRANAC, en el loteo TRANAC II y en la última etapa del loteo TRANAC, producto de dos reuniones que hemos tenido con un grupo de vecinos de ese loteo, que han sido beneficiarios, que son beneficiarios del plan Procrear y que tienen la necesidad de acreditar la provisión del servicio de energía eléctrica y que tienen la misma limitación de la que hemos hablado muchas veces, que es que no todos los frentistas están en condiciones o dispuestos a suscribir los convenios con la Cooperativa. Estamos evaluando una herramienta que nos permita superar esa dificultad, con lo cual, de concretarse en el transcurso de la próxima semana, podríamos anunciar ya la obra de luz para todo el loteo privado, conocido como loteo TRANAC. ¿Tienen fecha de inicio de las obras estas? Ya hemos avanzado en presentar el enunciado de obras. Tenemos de todas estas obras la mitad con planos, que son estas, perdón, no son estas, estas son las que les faltan planos, estamos trabajando en la elaboración de los planos, que no suelen tener mucha demora en Camus y a diferencia de otro tipo de obras, en donde Camus y demora un poco más, pero lo que es redes y conexiones domiciliarias es muy rápido y calculamos que en unos 15 días vamos a completar toda la documentación. Tenemos que remitir un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante porque tiene la misma modalidad que el resto de los fondos de Ley 2615, con lo cual necesitamos el acuerdo del Consejo Deliberante, que descontamos vamos a tener porque se trata probablemente de la inversión en servicios que tiene el impacto más importante en la calidad de vida de todas las familias de la ciudad. ¿Plazo de ejecución de obras está definido una vez que se ponga en marcha? No, tenemos que disponer de los mecanismos administrativos, estamos evaluando si hacemos un llamado a licitación por todas las obras o si es más rápido contratos por obras en la medida que el monto de la obra nos lo permita y eso definirá también los tiempos. Llegaremos sobre finales del invierno con suerte a terminar todas las obras, pero para nosotros es una excelente noticia. Sumado a lo que ya tenemos ejecutado, estamos hablando de mil familias que han recibido la asistencia para poder tener el gas, que es un, como les digo, tiene un impacto sustantivo en la calidad de vida de todas las familias. Y también quería informarles que estamos terminando un relevamiento de la Dirección Municipal de Tierras, sin contabilizar los terrenos regularizados y entregados en el año 2012, lo que corresponde a las estadísticas que estamos sistematizando con posterioridad a la semana esa de ratificación que hubo que hacer aquí, hemos entregado desde enero del 2013 hasta la fecha, he entregado 520 terrenos en la ciudad de Zapala, tratando de cumplir con la antigüedad de las solicitudes, pero dándole también trámite preferente a aquellos beneficiarios que han tenido la posibilidad de conseguir una herramienta financiera, en particular el Procrear, pero hay otras que también se nos han acercado y que han tenido, que forman parte de este número. Esto sin contar las reservas de fracción mayor que comprenden la segunda etapa de la cooperativa Punta de Rieles, la cantidad de lotes para la cooperativa de energía eléctrica de la ciudad, el loteo de los empleados viales y todas esas reservas, COPTA-CEN, ATEN, que son todas las organizaciones que tienen reservas de terrenos de fracciones mayores. 520 entregas individuales de terrenos. Soledad, ¿cómo quedó la situación con la gente precisamente de los Teotrana que nos afecta el malgaz y los desencuentros, las diferencias que había? Como lo expresamos nosotros en la conferencia de prensa que tuvimos específicamente para aclarar esa situación, nosotros no nos enteramos en qué momento ellos se enojaron con la municipalidad, nos enteramos por los medios. No tuvimos nosotros diferencias, ni siquiera ámbitos de discusión en las que nos enteramos por toda la corrida mediática que hicieron, las presentaciones en el Consejo Deliberante. Esta propuesta que estamos haciendo se enmarca en la misma filosofía por la que le dijimos que nosotros no íbamos a invertir, digamos, no íbamos a hacerle a los zapalinos que paguen su luz, ni íbamos a distraer fondos del municipio para que ellos tengan su gas. Tenemos la posibilidad de tener un recurso extraordinario que nos forma parte de los números que forman mensualmente el presupuesto del municipio y en ese esquema sí nos parece que es justo que la municipalidad destine recursos para todos los sectores, inclusive para aquellos sectores que tienen menos necesidades. Pero estamos hablando de un recurso que no teníamos previsto tener y que es un número suficiente como para poder encarar una obra de esta envergadura. De todas maneras, anticipo igualmente que vamos a tener con esto la misma metodología que hemos tenido respecto a las otras obras de gas. Vamos a hacer luego los convenios particulares con cada uno de los vecinos beneficiarios directos para recuperar, digamos, en la posibilidad de pago que tiene cada familia esta inversión que estamos haciendo de modo de poder reciclar este recurso para resolver los problemas de familias que a futuro se encuentren en la misma situación. Ahí compartíamos la primera parte de lo que fue la conferencia de prensa de la jefa comunal, hoy en horas de la mañana en el despacho de Intendencia. Vamos a una pausa, al regreso compartimos la segunda parte donde habla del corte de ruta del grupo desocupados. La jefa comunal también se refirió al corte de ruta que en el grupo de desocupados a la altura del Cristo mencionó que Zapala tiene obras pero para insertarse necesitan calificación laboral. Además agregó que ellos están buscando planes pero que Zapala necesita despegarse de ese tipo de asistencias. Ayer hablamos con el ministro Lara por varios temas, este es uno de los temas por los que hablamos. La verdad es que nosotros nos enteramos del corte por la radio, estábamos viajando a Neuquén saliendo y nos enteramos del corte así que tuvimos que tomar uno de los caminos alternativos. No habíamos recibido contacto con ninguno de los sectores en conflicto como la información de las radios era que el corte correspondía a UOCRA nos comunicamos con Bascuñán que claramente deslindó la responsabilidad del sindicato oficial de modo que además sin descontar que puede haber algún grupo de familias con necesidad en ese corte claramente estamos frente a una interna en la que se disputa la conducción de la UOCRA Zapala básicamente que encabeza el ex secretario de UOCRA Zapala que es el señor Ceballos. ni nosotros ni la provincia había tenido contacto hasta ayer sobre fin del día el diputado Podestá se comunicó con nosotros porque había recibido un par de llamados y el secretario de gobierno se comunicó con Ceballos para plantearle cuál es la situación para expresarle que como lo hemos venido haciendo hasta ahora nosotros no vamos a conversar con ningún sector en estas condiciones para ponernos a disposición si tienen voluntad de levantar la medida y de poder acompañar alguna gestión pero quiero ser muy clara ese grupo de zapalinos a la municipalidad de Zapala nunca le ha solicitado ni reunión ni asistencia ni ayuda ciertamente no podríamos acompañarlos con ninguna de esas cosas porque no porque no lo venimos haciendo porque no nos parece que sea la solución y porque además todo lo que hemos organizado ya tenemos otros zapalinos afectados a trabajar en ello pero respecto de eso quiero decir claramente que no comparto las declaraciones de Ceballos respecto de que en Zapala se hace no se hace no pasa nada porque tenemos un sinnúmero de obras en marcha que se construyen con zapalinos que da cuenta y la falta de reclamo institucional del sector de UOCRA da cuenta de esta situación digamos los trabajadores de la construcción en la ciudad de Zapala están prácticamente todos trabajando en todas las en todas las obras que están en marcha y que están en ejecución en la ciudad así que no compartimos la visión respecto de lo que están de lo que están planteando nos parece que que tiene que ver más que ver con que tiene más que ver perdón con esta interna sindical de la que les a que les hablaba al inicio sacando el tema de la interna que puede tener un análisis aparte creo que hoy reproduce la si no me equivoco la mañana en el que declaraciones de ese sebalo obviamente pero marcando una respuesta que le habría dado Lara sobre que no hay obras para Zapala por eso a eso me refiero concretamente no comparto yo repaso así rápidamente la obra de remodelación del aeropuerto de Zapala han trabajado tres empresas dos empresas que son empresas especializadas que son las que reparan el pavimento en donde trabajan operarios de la construcción o obreros de la construcción de Zapala la obra de balizamiento es una obra de técnicos para la que entiendo cuando se comience vendrán técnicos y especializados pero la obra del cercado perimetral del aeropuerto se está haciendo con trabajadores de la UOCRA pero si Ceballos lo que dice es que en Zapala ellos no tienen trabajo porque no hay obras ¿cómo la voy a compartir? pero Ceballos reproduce supuestamente un diálogo con Lara en el cual Lara le manifiesta que no había obras para Zapala no, no hay obras nuevas para Zapala eso es lo que le dice Lara bueno, pero insisto digo, abuelo así el hogar a Yelén se construyó con personal de hecho está en construcción todavía no se termina todo con operario de la ciudad de Zapala financiado con fondos provinciales la repodelación del aeropuerto financiada con obras provinciales hay trabajadores de la UOCRA afectados a las obras estamos en construcción de las veredas del plan más cerca tenemos cerca de 70 personas zapalinas afectadas a esa construcción estamos trabajando en la consolidación de las cooperativas financiamiento nacional más cerca de la cooperativa para empezar a construir la obra del hogar de mujeres víctimas de violencia que se financia con fondos del consejo nacional de la mujer hay 96 personas involucradas en la obra de remodelación de la ruta 22 zapalinos y de todo el impacto en las travesías urbanas que tuvo en las calles de la ciudad que tuvo la obra están en construcción las obras de la cooperativa punta de rieles que ocupa personal de Zapala en 20 días 30 días arrancan las 264 viviendas en los terrenos de radio nacional y tenemos el centro de convenciones para licitar la remodelación de la terminal para licitar es decir las 16 viviendas de los trabajadores viales que se asignan necesitamos cuatro cooperativas de las cuales una de las cooperativas está conformada por trabajadores que designan la UOCRA no es cierto no había ayer había 26 personas en el corte 160 familias dicen inclusive ellos muchas de esas obras ya tienen gente trabajando nosotros si es personal de UOCRA la cuestión que nosotros evaluamos es que yo creo que no estamos descubriendo nada el año pasado nos pasó exactamente lo mismo todos eran trabajadores de la construcción no eran trabajadores de la construcción probablemente podamos convenir que sean familia con necesidades pero no eran trabajadores de la construcción con lo cual es claro porque no tienen trabajo en obra de construcción porque no tienen la calificación laboral para esas obras entonces no se trata no es así de lineal vienen obras tienen respuesta acá nosotros tenemos un problema estructural en la ciudad con la mano de obra sin ocuparse que tiene que ver con la calificación laboral cuando tenemos la posibilidad de insertar trabajadores en los ámbitos laborales que nos requieren esa respuesta Laura y el equipo de la oficina de empleo tiene que hacer un esfuerzo enorme para encuadrar ese pedido en las personas que tenemos registradas en la oficina en la oficina de empleo entonces por eso es que nosotros insistimos tanto en que el camino es al revés el camino es calificarse y calificarse significa que todos se tienen que recibir ingenieros no necesitamos ingenieros pero necesitamos operarios de planta necesitamos mecánicos necesitamos electricistas necesitamos empleados obreros de la construcción como no vamos a necesitar pero tenemos que sentarnos a hablar de lo que corresponde y la verdad es que me parece que lo único que desnuda a las declaraciones de Ceballos es que lo que quieren es un subsidio y nosotros creemos que Zapala está en condiciones de despegarse de ese tipo de asistencia y lo que está en tensión entre Ceballos y el ministerio de Lara es la nómina de los beneficiarios de los subsidios y quien define quienes son los beneficiarios y quien no ese es el conflicto que subyace a esta medida y se suban otras cosas ahora se sumó Freire que era algo que nosotros esperábamos pero para nosotros es más de lo mismo quiero sí hacer una diferencia porque Ceballos nos lo ha expresado en el día de ayer ellos no le hicieron el pedido a la municipalidad porque entienden que la municipalidad no tiene más resortes para resolver con presupuesto municipal los problemas que ellos plantean cosa que no solamente le agradecemos porque compartimos sino porque no tendríamos posibilidades de responder ahora yo tampoco comparto ni la caracterización que hace Ceballos ni la estrategia de solución que define y en ese esquema nosotros hacemos una invitación a la gente que está en el corte de si levantan la medida sentarnos a acompañar acompañar un proceso que tenga que ver con calificarnos adecuadamente para poder obtener trabajo sobre el final dice que el ministro Lara le responde que cuando llegue Chihuido va a haber respuesta para todo bueno si los compañeros zapalinos no están calificados para esa obra Chihuido no va a significar una respuesta y vamos a ver cómo como en muchas otras obras tenemos San Juanino Mendocino gente de Río Negro trabajando porque el problema insisto tiene que ver con la calificación laboral entonces si nos queremos preparar para que esa definición para que esa obra o para que esa u otra impacte directamente los zapalinos tenemos que estar listos para que eso ocurra ¿Voy le estás proponiendo entonces al levantamiento de la medida una mesa y algo? pero levantamiento liso y llano nada de que nos corremos de la ruta nos ponemos al costado levantamos cada dos horas levantan la medida se vienen a todos acá vuelven a estar en sus casas tranquilos los que tienen la posibilidad de estar un poco más calentito más calentito porque van a empezar a decir claro porque ella que tiene calefacción no salen de la ruta y con un grupo de dirigentes nosotros nos sentamos a conversar pero nos sentamos a conversar seriamente yo vuelvo a recordar lo que pasó en el último conflicto lo que pasó en el último conflicto derivó en una fractura de los grupos que estaban ahí organizados el grupo que siguió detrás de Freire dijo no lo que nos proponen es todo verso no va a llegar nunca llegaron las horas están las cuatro cooperativas trabajando las que no tienen trabajo son las cuatro cooperativas que siguieron en formación con Freire que tiene derecho de hacerlo por supuesto que tiene derecho de hacerlo ahora no tenemos por qué los zapalinos pagar el costo de esas decisiones que es lo que nos pasa cada vez que nos cortan una ruta entonces nosotros ni vamos a denunciar ni vamos a promover nada ahora no vamos a conversar si están en la ruta y cuando conversemos vamos a conversar con todos los papeles sobre la mesa nómina de la situación encuestas sociales todo lo que hacemos habitualmente cada vez que tenemos que afectar personal y recursos de la municipalidad acompañar a zapalinos que están en problemas está bien eso es un cambio cualitativo porque hasta ahora no habían tenido nada digamos porque con nosotros no se habían comunicado no, pero yo hablé completamente de los sí, sí, sí ayer se lo se lo insinuó se lo insinuó Gastón digo porque él le planteó que iban a permanecer durante toda la noche en la ruta y demás nosotros la verdad que al margen de lo costoso que es para la ciudad ciertamente siempre nos parece algo difícil de digerir se la pasa mal en la ruta nosotros no abonamos esa teoría de los que dicen ah, lo único que quieren es andar en la ruta a nosotros no nos parece que eso sea así a nadie le gusta morirse de frío ni tener a los chicos al costado de la ruta ni saber lo que está pasando en tu casa la verdad es que pero la verdad que nos parece una injusticia que nos expongan en esta situación insisto sin preámbulo porque si nosotros hubiéramos venido de un proceso de no, esto no sale no me gusta esto no lo acepto bueno ni siquiera lo justifico pero nos enteramos por el EU5 que está cortada la ruta y que no hay caminos alternativos y y después somos nosotros los que tenemos que hacer la gestión para que los reciban para que propongan entonces nos parece que también tenemos que encauzar en un marco de inclusive de respeto institucional las situaciones porque los zapalinos razonablemente nos piden respuesta a nosotros de lo que está pasando Amar Nacer es un proyecto que busca generar un espacio donde compartir experiencias inquietudes y además sentirse acompañado en este gran desafío de ser madres y padres en el marco de la semana mundial del parto y nacimiento respetado realizarán una jornada de encuentro en el Trabún Ruca será mañana a partir de las 17 horas nos encontramos con Ariane Ariane buenos días como estás bueno contanos quienes son y que están trabajando en lo que es la semana mundial del parto y nacimiento respetado buenos días que tal si nosotros somos un grupo somos dos mamás estamos trabajando con todo lo que es la crianza el parto el embarazo y bueno en el marco de la semana mundial por el parto y el nacimiento respetado estamos organizando una actividad para el día sábado en Trabún Ruca vamos a hacer la proyección del documental ecotonía la semilla de la vida y bueno luego se va a generar un pequeño cine debate para que las personas que estén interesadas en participar del grupo y sacarse alguna inquietud compartir alguna experiencia pueda hacerlo en ese momento y bueno vamos a estar en Trabún Ruca a partir de las 17 horas en Jousa y 9 de julio es la dirección y bueno y eso por ahora es lo que estamos organizando ¿cuál es el objetivo de hacerle o cuál es el mensaje que le quieren hacer llegar a la comunidad? bien lo que nosotros queremos tratar de transmitir es que para nosotros es fundamental el tema de que uno tenga información ¿verdad? porque cuando uno va a tener un hijo o ya es su segundo hijo tal vez su tercer hijo hay mucha gente que no tiene información más allá de que de que bueno no sea el primer hijo de uno uno con ese su cuerpo y va sabiendo las cosas que le pasan pero de todas formas hay muchas cosas que uno no sabe con respecto a prácticas obstétricas con respecto a modos de crianza tal vez que bueno hay muchos mitos también y muchas cosas y nosotros creemos que la información empodera entonces uno puede tomar las decisiones y de esto se trata el parto respetado ¿verdad? que uno pueda tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su propia persona y además sobre su hijo que es la madre uno y lo siente y sabe que es lo mejor para su hijo entonces de esto se trata de tratar de trasladar esa información para que la gente pueda tomar sus decisiones y tener un parto respetado hay muchas veces o conocemos casos que por ahí las mamás pueden tener un parto normal pero el médico le recomienda una cesárea quizás por comodidad ahí estamos hablando del no respeto por supuesto al parto claramente hay muchas cosas que son hay métodos invasivos hay maniobras que utilizan los médicos incluso esto de la cesárea muchas veces hay mujeres que se las manda cesárea o se les induce el parto por el tema de que los médicos se van a tomar vacaciones o van a ir de licencia entonces esas cosas digamos suceden naturalmente uno no tiene que apurar a un chico que nazca porque uno va a ir de licencia o de vacaciones queda en cada madre poder tomar la decisión pero bueno justamente desde la ignorancia uno muchas veces no puede tomar una decisión por eso hacemos hincapié en esto de que la información empodera uno necesita informarse sobre todo lo que a uno puede y no hacerle y todos los derechos que uno tiene para exigir en el momento del parto y bueno del nacimiento de su bebé del preparto del posparto de la internación que bueno que hay mucha gente que no lo sabe por ejemplo se utiliza la maniobra de Gritzeller creo que es el nombre del hombre este que es empujar el fondo del útero hacia abajo incluso yo en el parto de mi bebé de mi bebé más chiquita me lo hicieron yo no sabía eso tampoco pero es ilegal puede provocar sufrimiento fetal puede provocar que se desprenda la placenta antes de tiempo y bueno puede traer bastantes complicaciones y son cosas que los médicos las practican por una cuestión de practicidad directamente de que bueno el parto tiene que ser rápido y bueno y ellos se tienen que evitar digamos este tipo de complicaciones entonces por ahí los médicos lo practican de la nada pero no es necesario tampoco el tema de la episiotomía por ejemplo tampoco es necesario y hay muchísimas cosas más que no son necesarias cuando vos mencionabas esto de por ahí apurar un parto porque el médico se va de licencia la madre tiene el derecho de exigir que ese médico la atienda porque es quien generalmente es quien la atendió durante los nueve meses la madre tiene el derecho de exigirle al médico a su médico o a cualquier médico que la atienda que se respete su decisión si ella no quiere que se le apure su parto y quiere esperar a que nazca su hijo queda en las manos de la madre si el médico se va de vacaciones o va a estar eso ya queda en el médico digamos también uno tiene que bueno elegirse un médico de confianza y saber que ese médico lo va a acompañar y también es un poco complicado eso porque bueno sabemos cómo es la situación de salud en nuestro pueblo y en muchos lugares y bueno se complica pero también uno tiene que saber que de todas maneras siempre puede tomar una decisión sobre uno y aquellas mamás que por ahí necesitan información pueden comunicarse con ustedes en algún lugar cualquier persona que esté interesada en participar en compartirnos algún tipo de información o en pedirnos información se puede comunicar con nosotros nosotros tenemos una página de facebook que es amanacer tenemos un facebook que nos pueden agregar como amigos que se llama amanacer zapala y tenemos un email que se llama amanacer zapala también amanacer todo junto y esos son por ahora los contactos que tenemos en cuanto a la actividad de mañana en el trabún a qué hora van a comenzar mañana a partir de las 17 horas vamos a estar en el trabún nos esperamos todos los que quieran participar sea mamá papá mujer embarazada y abuela o tía o cualquier persona que tenga ganas de participar es abierto a todo tipo de público por ahí una persona soltera que tenga planeado quizás tener un hijo le viene bien la información también cualquier persona que tenga ganas se puede acercar mañana a partir de las 17 horas entra un ruca segunda y última pausa en el servicio informativo de hoy volvemos enseguidita con más noticias no se vayan la casa de la juventud dictará talleres para jóvenes de entre 12 y 25 años de edad los mismos se dictarán de lunes a viernes y dan comienzo el 2 de junio bien nos encontramos con Ginés Arce Ginés buenos días cómo estás hola buen día buenos días Martín y Noelito contanos comienzan los talleres aquí en la casa de la juventud en qué consiste si a partir del 2 de junio empezamos con una serie de talleres bastante interesantes donde vamos a a continuar con las actividades acá dentro de la casa de la juventud donde los chicos tienen un abanico de cosas para hacer entre ellos el diseño gráfico diseño industrial son todos talleres de introducción a ese tipo de cosas y seguimos con el taller de ping pong estamos terminando en esa semana vamos a terminar el de mandalas que también tuvo una convocatoria enorme y empezamos con teatro también que los chicos nos pedían mucho percusión con un profe también un tallerista que es bastante interesante con el proyecto que nos trajo y nos quiere mostrar así que la verdad que invitamos a todos los chicos a todos los jóvenes a que vengan a la casa de la juventud a inscribirse a partir del 2 de junio de lunes a viernes van a tener algo para hacer y cosas que nosotros fuimos viendo de qué manera podemos llegar a los jóvenes con talleres que a ellos les interese entonces me parece que este abanico de cosas va a ser muy interesante ¿qué tiempo de duración tienen? van a ser anuales hasta diciembre de junio a diciembre la idea también en la semana de la juventud ya charlamos con algunos talleristas es poder mostrar lo que vienen haciendo los chicos de hecho el miércoles 4 de junio si no me equivoco es el cierre del taller de mandalas también vamos a hacer una exposición de lo que estuvieron haciendo durante estos dos meses las chicas de tanto Elena como Sandra que son las talleristas acá de juventud que estuvieron con ese taller así que creemos que va a ser interesante y hasta diciembre los chicos van a tener el tiempo ocupado para hacer algo ellos van a mediada que van viendo los talleres van viendo también el horario en que pueden los talleres van a estar de mañana y tarde o solamente de tarde tratamos de buscar un horario también donde les sea cómodo para ellos que es al finalizar el horario escolar excepto los chicos del EPET que cursan hasta tarde pero sí en principio arrancaríamos con todos los talleres después de las 18 horas y vamos a ver en el mes de julio si algunos los vamos a traer a la mañana también de acuerdo a los inscriptos y los intereses de los chicos ¿y qué tiempo de duración en horas tienen? hora y media entre hora y media y dos algunos se fraccionan son dos días semanales y van a estar por ejemplo una hora el lunes una hora el miércoles o bien por ejemplo los de diseño gráfico industrial que están unificados van a estar durante dos horas el día jueves ¿todos se van a dictar aquí en la Casa de la Juventud? todos acá en la Casa de la Juventud lo pueden hacer que vengan tranqui que se inscriban que ya hay varios chicos inscriptos así que en el transcurso de la mañana o en la tarde que pregunten acá a los chicos de juventud y van a poder anotarse ¿al finalizar los cursos van a tener algún tipo de certificado? sí van a tener una certificación van a estar acá y van a tener una certificación y nosotros como te decía recién la idea es poder hacer un cierre lindo una mostrar algo en septiembre de lo que se viene haciendo y en diciembre poder también poder mostrar qué se hizo durante el año ¿finalizan con el ciclo electivo? sí, sí cerramos como en el ciclo electivo porque los talleristas trabajan así también hasta diciembre y es todo en conjunto con cultura así que también vamos a hacer en conjunto bueno buenas noticias para los chicos y un buen entretenimiento también Ginés acaba de finalizar una reunión que tuvieron con la intendente y el secretario de gobierno ¿en qué consistió? surge de la preocupación que nosotros tenemos como Estado como municipio por las fiestas privadas el día lunes nosotros el lunes anterior nos habíamos juntado con la defensora de niños y adolescentes Paula Liptac para ver qué acciones podemos llevar adelante entre todos con Paula nosotros como Estado con los mismos jóvenes para garantizar la seguridad de los chicos en las fiestas privadas sabemos que que se desbordan bastante por el tema del alcohol básicamente y en esta semana a mí me vieron en forma particular algunos que son alumnos míos de la escuela secundaria que querían ver de qué se trata esto que la municipalidad con las fiestas privadas iba a ir la municipalidad y le va a ir a cortar la fiesta y demás y justo este grupo que vos observabas recién tiene una fiesta organizada para mañana entonces bueno Soledad y junto con el secretario de gobierno y los chicos de juventud decidimos convocarlos para contarles de boca de la intendenta de qué manera nosotros estamos preocupándonos más que nada por ellos y contarles en qué situación estamos y de qué se trata la reunión que tuvimos con Paula Liptac así que la verdad que muy contentos porque los chicos se fueron sabiendo qué es lo que a nosotros nos preocupa como municipio y sobre todo que a nosotros nos preocupan los jóvenes no es que nosotros queremos ir y clausurar la fiesta porque ellos salen y la pueden hacer en otro lado nosotros queremos que sepan toda la comunidad de Zapala que la municipalidad está muy preocupada por estas cosas que pasan nosotros en particular con la dirección de juventud queremos llevar adelante algunas acciones para poder garantizar de otra manera la diversión de los chicos y no sea solamente juntarse a tomar alcohol y en una fiesta privada así que bueno se les explicó accedieron también los padres de los chicos así que fue una reunión más que interesante y quedamos en hacer algunas reuniones periódicas y que ellos nos sugieran de qué manera podemos llegar a una solución de esto que tiene años de el tema del alcohol muchísimo tiempo y no se ha podido llegar a una solución así que bueno nosotros queríamos contar con la presencia de los chicos de los padres y bueno Soledad quería también contárselos a ellos así que estuvo muy linda asistieron varios chicos y seguramente la vamos a repetir más adelante estaban los padres dijiste vos asistieron varios chicos pero para lo que nos gustaría ver fueron poco los papás que estuvieron sí en realidad porque nos juntamos con el grupo exclusivo de chicos que van a hacer la fiesta mañana es por eso que surgió yo cuando los invité a los chicos para que se acerquen yo les dije inviten a todos los compañeros que quieran pero la idea es replicar en el resto del colegio secundario de los colegios secundarios o de la comunidad acá en la Casa de la Juventud porque en realidad se malinterpreta la idea nosotros no somos un municipio que vamos a ir y clausurar la fiesta sino queríamos poner en discusión con los chicos la preocupación nuestra como Estado y que queremos garantizar algunas acciones para que no pase nada porque después cuando les pasa algo después nosotros es los que tenemos la culpa y somos todos un poquito responsables de esa fiesta privada así que bueno como decía Soledad no es privar sino hacerlo ordenadamente exactamente poder ver una serie de acciones donde los chicos puedan cumplirlas y puedan hacer su fiesta privada con ese tipo de acciones que nosotros lugares habilitados que hayan ciertas cosas dentro de seguridad dentro del espacio donde se va a hacer la fiesta que estén garantizadas los chicos que van a estar ahí que pueda haber la cantidad de gente que está permitido para esa fiesta privada pero nosotros no vamos a ir a clausurar la fiesta simplemente poder ponernos de acuerdo entre todos y entre todos generar ciertas acciones para que ellos puedan realizar su fiesta y que estemos todos tranquilos esa noche que se va a hacer lo que ustedes charlan con los chicos ¿llega la información tal cual a las casas o llega distorsionada? porque escuchaba una mamá que decía que a veces se enteraba cuando ya estaba en el momento o muchas veces llevó a su hija a su hijo a una fiesta privada y no sabía dónde era sí muchas veces se enteran por los diarios o por cuando pasa algo contaba justo esa mamá que en una fiesta clausuró la doña del local lo cerró entonces los chicos quedaron adentro la policía afuera se generó una situación bastante incómoda para todos muchas veces se enteran por eso nosotros queremos también contarles que queríamos contarles a través de soledad de qué se trata la nota que salió y por qué nos habíamos juntado con Paula porque ellos creían que nosotros íbamos a clausurar la fiesta y no es así así que bueno me parece que el espacio de la Casa de la Juventud más allá de los talleres que te comentaba al principio tiene como fin este tipo de cosas reunir y tratar con los jóvenes estas cosas estaría buenísimo que los papás de a poco se vayan prendiendo y de esta manera también puedan ayudar Sí, nosotros los invitamos los invitamos a la discusión que vengan cuando quieran Soledad hoy dejó parte de su agencia para poder charlar con los jóvenes la idea es esa la Casa de la Juventud también tiene ese fin así que los invitamos a los padres que quieran saber que se acerquen a la Casa de la Juventud a charlar con nosotros y poder poner al tanto de la situación Más noticias el gobierno recibió a los gremios y entregó un cronograma de reuniones el gremio docente cumplió el miércoles con un nuevo paro por 24 horas y ayer se reunió con el gobierno en una mesa salarial donde también estuvieron representantes de ATE UPCN y Viales ATEN solicitará una recomposición urgente y en caso contrario anunciaron que habrá nuevas medidas de fuerza el gobierno entregó un cronograma de reunión con cada gremio en particular el lunes recibirá ATEN el martes a los trabajadores Viales y el miércoles el escalafón general que involucra ATE y UPCN además se comprometió a convocar posteriormente a los sectores convencionados de entre ellos rentas y auxiliares de servicios tenemos pautado reuniones para trabajar en conjunto una propuesta salarial indicó el subsecretario de gobierno de la provincia Mariano Gaido por el mundial pocas reservas en los centros de esquí más importantes de la región preocupa a los operadores turísticos las pocas reservas que hay para la temporada invernal por parte del turismo brasilero y del país transandino se ve reflejado en la cantidad de charters que para esta época estaban programados y que llegarían a Bariloche para atraer turistas de Brasil hacia los centros de esquí como Bariloche Villa Langostura y San Martín de los Andes la venta está muy tranquila en una temporada invernal normal llegaban más de 100 charters por temporada con unos 20.000 turistas aproximadamente en este momento otro de los inconvenientes que existen es que no hay aviones disponibles para hacer los vuelos a Bariloche debido a que las compañías aéreas reservaron sus máquinas para el mundial en el país carioca y reforzar los vuelos internos en Brasil en el caso de Villa Langostura y San Martín de los Andes el porcentaje más grande de turistas en la temporada invernal provienen de Chile Argentina y un porcentaje menor de Brasil aún así se registra una calma en las reservas pasamos a los datos del tiempo para este fin de semana aquí en nuestra localidad para mañana sábado 24 de mayo tendremos cielo mayormente despejado a parcial nublado con una temperatura mínima de un grado y una máxima que rondaría los 16 grados presión atmosférica en descenso vientos de 5 a 35 kilómetros por hora del sector noroeste el día domingo 25 de mayo día de la patria cielo parcial nublado con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima que no supera los 12 grados presión atmosférica en ascenso vientos de 20 a 30 kilómetros por hora que se mantienen del sector noroeste comenzamos la semana con cielo mayormente despejado a parcial nublado con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima que desciende a 13 grados presión atmosférica en descenso vientos entre 15 y 10 kilómetros por hora del sector noroeste de esta manera finalizamos el servicio informativo de este día viernes gracias por acompañarnos del otro lado de la pantalla recuerden que está la velada del 25 de mayo además actividades en motos allí en el bosque comunal así que hay para todos los gustos nosotros nos reencontramos el día lunes como todos los días a las 20.30 a través de la pantalla de canal 13 que tengan un excelente fin de semana será hasta el lunes de la pantalla de la pantalla